Pero porque estaba muerto, ¿no? Por la bebida esa que va, tío. ¿Qué pasa? ¿Qué has visto? Bueno, que ya está saliendo, ya has visto lo que está saliendo, ¿no? ¿Cuál de las cosas? Porque, claro, ya ha puesto ella una historia un poquito especialista en Instagram. Hay varias cosas que vamos a dejar aclaradas de una vez por todas. Nosotros, Javi y yo, hicimos un vídeo en caso de que cosas salieran y lo tiene Javi. ¿Vale? Ese vídeo no lo vamos a colocar. Javi tiene muchas cosas. Javi sabe muchas cosas. Y Javi ha respetado desde hace mucho tiempo muchas cosas, porque ya sabía el problema de alcoholismo de Yuji, lo sabía él hace mucho tiempo. Y ahora, obviamente, está saliendo entrevistas que yo ni me había enterado que ha hecho, donde está contando muchas cosas. A ver, vamos a cerrar este tema de una vez por todas. Yo hoy me tengo que ir a firmar el contrato de una casa, que he alquilado por un año, porque mis hijos se tienen que ir a vivir allí, porque están viviendo unas condiciones que no son ni saludables, ni éticas, ni... no son unas condiciones para vivir, ¿vale? Si quieres de los extractos, ya sabes lo que puedes meter y no puedes meter y todo eso, Javi, de lo que tienes, ¿vale? A ver, nosotros lo que grabaste, lo que tuviste que grabar dos veces, mételo. Yo lo metería. Claro, pero ¿es tuyo, tu manda? Mételo, no, no, mételo, mételo. Mira, es acojonante que tenga que estar haciendo esto contigo ahora, porque yo llevo, sí, 22 años, como dice, casada, ¿no? De los cuales, más o menos unos 12, 12 más o menos, no eran casados, vamos a decir, separados, ¿no? De hecho, si ves en la entrevista, cuando ella dice, y nos divertimos, y firmamos los papeles finalmente, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque era firmar el papel. Bien, que la gente sepa bien claro que el día que yo fui a firmar esos papeles, fuimos de buen rollo, de muy buen rollo, y justo después de firmar los papeles, me dieron el contrato para alquilar el santuario. ¿De acuerdo? Tiene la misma fecha del contrato y la fecha de divorcio, justo después de firmar los papeles. Cuando firmamos los papeles, ella firmó la custodia al 100% para mí. No quería la custodia de los hijos, ni la mitad, ni nada, ni compartida, por responsabilidad. No por dinero, porque da igual, porque ella sabe que voy a pagar todo, pero porque aquí, si tú cuidas mal a tus hijos, eso sí está penado. ¿Vale? Entonces, como ella no tiene la responsabilidad legal, ¿vale? Cualquier cosa que le pase a Zen es mi responsabilidad. Cualquiera, ¿de acuerdo? Y hay más cosas. Vamos a empezar con... Ella tiene un problema de alcoholismo muy fuerte. ¿Ok? Eso es realmente lo que destrozó la familia. Ni yo, ni mis hijos, ni una serie de televisión, ni una tía, ni un tío, ni absolutamente nada. Yo he estado intentando tapar esto durante muchísimos años, por mis hijos. Mis hijos han tenido que pasar por infiernos. Cualquier persona que tenga un alcohólico en su casa, sabe lo que significa tener un alcohólico, un drogadicto o una persona con problemas. ¿De acuerdo? Ahora dicen que son enfermos. Bueno, son enfermos para la sociedad. Para las familias son destrozadores. Para las familias son animales. Para las familias son demonios. Para las familias son una de las mayores angustias que puedes tener. ¿De acuerdo? Aunque para la sociedad sea, estoy enfermo, estoy enferma. Y la gente aquí siempre habla de, ¡ay, qué pobrecito que es drogadicto pero se está tratando! ¡Ay, pobrecito que es alcohólico pero se está tratando! En este caso yo durante muchísimos años gasté muchísimo dinero en centros de rehabilitación. Gasté muchísimo dinero en ayudar. Gasté muchísimo dinero en pagar multas. Gasté muchísimo dinero en pagar damages, daños. ¿De acuerdo? Mis hijos entraban y salían de casa porque muchas veces teníamos que dormir en el coche por las movidas que había. Y yo he intentado tapar esto durante tantos años que ya ni me acuerdo. Ella de repente se ha puesto a hacer entrevistas para dar pena. ¿De acuerdo? Y está muy bien. El problema es que ella se ha olvidado de que todo ese amor que da por los hijos y todo ese amor que da, que dice, como dice en el mensaje, yo te agradezco que ha sido muy bueno conmigo durante nuestro matrimonio y tal. Ella lo que se olvida es que todos nos hemos tenido que adaptar a una vida que no queríamos. Y nos hemos adaptado a esa vida porque la queremos. Yo la odio ahora mismo, me da asco, pero sigue siendo la madre de mis hijos. Y es una putada. Y Zap el otro día que decía que estaba enfadado con ella, claro que quiere a su madre. Pero es un puto problema desde hace muchísimos, muchísimos, muchísimos años. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Que ahora va a intentar sacar dinero de donde sea. Porque sabe que la gallina de los huevos de oro no va a estar ahí. Ella ha llegado a decir que ha tenido hijos para ver si podía tener una vida normal. Que ella no quería tener hijos. Ella ha llegado a decir ahora que durante el matrimonio ella se sentía más pequeña, más pequeña, más pequeña, más jodida. No, durante el matrimonio ella se sentía más borracha, más borracha, más borracha. Y con nosotros más decepcionados, pero siempre ahí. Siempre ahí. ¿De acuerdo? ¿Por qué yo he tenido que mentir muchas veces? ¿O por qué yo he tenido que falsear muchas veces? Pues por mis hijos. La gente dirá, no, fíjate. No, no, por mis hijos. Por la vergüenza, por el que dirán. ¿Por qué dijo mi hijo que no tiene amigos en Tailandia? Porque cuando ella fue a la cárcel, aquí en Tailandia se hablan cosas. Y él no podía meterse a un campo de fútbol con gente que le dijera un comentario u otro. Él tenía 13 años cuando dejó de jugar, 12 años cuando dejó de jugar al fútbol. Durante un año. Y un niño de 12 años que hubo que pasar esa puta depresión que tenía. Y al final conseguí, poco a poco, que empezase a entrenar a los 13 y luego se fue para España para terminar el colegio y seguir jugando al fútbol y ahí está. ¿Quieres que le demos a la gente un poquito el contexto de a qué te refieres con las mentiras? Porque creo que la gente no está entendiendo nada. Ahora lo contaré, ahora lo contaré, ahora lo contaré. Pero obviamente tienes que mentir, en tu día a día tienes que mentir. No está enferma, no es que tal, no es que cual, no es que tuvo un mal día. Yo empecé mintiendo a los niños, no es que mamá está mal hoy, es que mamá está enferma, es que mamá está triste. Pero al final del día los niños crecen, los niños se hartan y al final se dan cuenta de que eso no es normal. Cuando Yuji entró en la cárcel, nosotros, y eso te lo puede explicar mi hijo mayor, yo tenía todo preparado para marcharme de aquí, antes de que entrase ella en la cárcel. Lo teníamos todo preparado para marcharnos de Tailandia. Yo me iba con mis hijos de Tailandia. ¿Vale? Y pasó todo esto. Una putada, una putada. ¿Qué es lo que yo he mentido? Yo he mentido muchas cosas por ella, por los niños, por mí, por, no sé, a lo mejor, porque soy gilipollas. Pero Yuji, están saliendo ahora entrevistas que está haciendo, Yuji vino de Vietnam totalmente borracha, la pararon, y ella llevaba una bolsita vacía, una bolsita vacía, donde se rascaron, al parecer, 5 miligramos de cocaína. Es decir, cuando yo digo no llevaba cocaína, pues bueno, llevaba los mismos restos que puede haber en 5 billetes de 1000 watts. ¿De acuerdo? Y la acusaron de tráfico, de traficar para la venta. Es decir, traficar para la venta 35 céntimos de euro, obviamente, no es justo, no es una condena justa, no es nada. A mí me tenía mucha inquina, mucha inquina en ese momento, por el tema de los animales, había mucha policía envuelta en todo eso, y se montó el Cristo, y yo tuve que mentir, o clarear la verdad, o como lo quieras decir. ¿De acuerdo? A mí me parecía muy injusto que por 5 miligramos, que es una bolsa vacía, es nada, no hay droga para consumir, te acusen de traficar con droga. Que la ley es así, sí, yo luché por eso. ¿De acuerdo? Luché porque hubo muchísima, muchísima, no sé cómo se dice, muchísima mierda hecha que no estaba bien hecha por parte de la policía, ¿vale? Porque se apresuraron, lo hicieron todo rápido, lo hicieron tal, y al final conseguí sacarla. La historia es que al final conseguí sacarla. Si no, no hubiera salido. ¿De acuerdo? Y fueron años que nadie se puede imaginar por el infierno que fuimos mis hijos y yo. Porque aquí en Tailandia no es como en España, no va a salir en todas las noticias, no va a salir por aquí, por allá, pero en el día a día sí. Y te miran, y te hablan, y les dicen a los niños, y eso es una putada. Y yo he intentado por todos los medios que el nombre de su madre estuviera bien siempre. La he defendido siempre. Incluso en ocasiones que yo te puedo decir que la odiaba en ese momento y, bueno, y preferiría que hubiera tenido una sobredosis, te lo juro. ¿Vale? No, hombre, no digas eso. Pero siempre, sí, sí, hay momentos en la vida en los cuales dices es que no puedes más. Ojalá descanse de una puta vez. ¿Por qué? Porque era una y otra y otra y otra y otra y te lo comes en silencio. Te lo comes en silencio, Javi. O sea, yo he ido a donde fuera para salvar, para salvarla a ella, para sacarla de la cárcel, para ayudarla. He trabajado todo el año pasado, todo el puto año pasado, porque yo me gasté todo en tema de abogados, juicio, esto, no sé qué. Todo el año pasado, yo todas las putas noches, me hacía tres, cuatro horas traduciendo textos para ganar más dinero, para poder ahorrar, para poder mandarle el dinero, porque tú sabes lo que yo gano en YouTube. Yo gano 8.000 euros, 9.000 euros en YouTube. Eso es lo que gano y lo sabes. O lo habéis visto todos los que estáis aquí. Y yo conseguía sacar otros 5, 6.000 euros, hasta 7.000 euros traduciendo todos los putos días. En Google. ¿Vale? ¿Y qué pasa? Que llega un momento en el cual dices, ¿por qué pasa todo esto? ¿Por qué me llaman mentiroso? ¿Por qué ahora ponen un clip de yo soy un abusador? Mira, te voy a decir una cosa. Aquí el que más hostias se ha llevado durante esos 22 años soy yo. Y el que tenga un familiar alcohólico o drogadicto sabrá lo que es vivir con un alcohólico o un drogadicto. Las hostias te las llevas tú. Las vejaciones te las llevas tú. Las sorpresas te las llevas tú. Entonces, entiendo que ella quiera dar su parte y que ella quiera decir, hacer, perfecto. Pero llega un momento en el cual tienes que decir se acabó. Y este es el se acabó. Hoy contigo es el se acabó. ¿De acuerdo? Es una alcohólica que muchas veces toma cocaína para levelar si tiene que ir a ir a una presentación o a comerse un canapé en un sitio porque le van a hacer fotos que eso es lo que hacen los alcohólicos. Y a día de hoy, a día de hoy, la vida de mis hijos es un puto infierno gracias a que su madre lleva toda su puta vida liándola. Yo tengo que ahora alquilar una casa en banco que hoy voy por, hoy ya voy a recoger las llaves. Cambiar toda la vida de mi hija que está encantada con su habitación en su casa. Pero, obviamente, no hay reglas. Allí no vive nadie. Allí no hay nadie. Yo no utilizo a mis hijos. Yo cuido de mis hijos. Yo cuido de la familia. Y lo he hecho siempre. Lo he hecho siempre. Y tú sabes que te he contado cosas que son brutales que no voy a contar aquí. Sí, obvio. A ver, para que la gente sepa un poco de por qué estás explotando, están saliendo unas entrevistas ahora a la luz de las que Fran no tenía conocimiento. Y esto que está diciendo Fran lo está desvelando Yugi en canales del corazón como si fueran Sálvame, Socialite y eso en Tailandia. O sea, ella se ha sentado y está reconociendo que tiene estos problemas ¿vale? Que tiene problemas y que cuando la metieron en la cárcel pues realmente al contrario de lo que Fran estuvo contando en todos los programas de televisión sí que consumía. O sea, ella sí que llevaba le cogieron unos restos porque estaba consumiendo. Entonces, claro, esto ahora deja un poco con el culo al aire a Fran porque hay gente que es un mentiroso Como mentiroso o como lo que sea ¿vale? Se me puede poner como un mentiroso o como lo que sea. Ella llevaba una bolsita vacía porque se lo había cepillado todo y obviamente si rascas, rascas pues encuentras lo que encuentres. Y aquí de cero a cien gramos es una pena y da igual. Bueno. Y yo luché porque saliera y de hecho salió. Es decir, salió. Pero como te digo llega un momento en el cual dices vamos a ver yo el año pasado le di 170.000 euros 170.000 euros para ahorrar para ahorrar ¿de acuerdo? Ahí no se ha ahorrado nada. Dice que yo le empecé a bajar la le empecé a bajar la pensión aquí no hay pensión en Tailandia no hay pensión obligatoria lo digo para todo el mundo que está en las noticias diciendo oh es que no le paga la pensión en Tailandia no existe la pensión no existe la pensión tú puedes hacer un acuerdo con tu abogado donde tú acuerdas que le vas a dar tanto o tanto pero el día que firmas el divorcio lo firmas en una oficina donde el que te firma el divorcio le importa una mierda entonces no existe la pensión tú puedes firmar algo con tu abogado ¿por qué no lo firmó? porque estaba recibiendo un montón de dinero porque ella siempre ha recibido dinero siempre le ha dado dinero para guardar para los niños tenemos una caja fuerte tenemos una historia siempre se le ha dado dinero todo este dinero ella lo iba guardando en la caja fuerte durante este año y medio ¿no? no lo iba guardando porque no hay dinero bueno tú pensabas que lo iba guardando pero hay un momento en el que te das cuenta que el dinero no existe exactamente exactamente ¿y qué es lo que pasa? ¿qué excusa te pone? estamos hablando de una media de 10.000 pavos hemos calculado antes estamos hablando de todo lo que se podía de todo lo que se podía yo les he explicado a mi familia me quedan que 10 años 15 años de trabajar fuerte nos gastamos mucho dinero con su tema nos hemos gastado muchísimo dinero con ese problema muchísimo te hablo de muchísimo porque no es solo ir a un centro de rehabilitación es cambiar casa es cambiar esto es mil cosas cambiar la residencia de los niños son mil cosas siempre se ha pagado todo ¿de acuerdo? ¿pero qué es lo que pasa? no sé ni qué te estaba diciendo ah, el dinero el dinero yo le paso todo ese dinero yo me doy cuenta un día que no hay dinero cuando le digo paga el colegio que estaba en España digo págalo y cuando eso o sea si yo no tengo dinero en ese momento en España para mandar porque no tengo la aplicación ahí digo manda ese dinero y ya está y me dice no tengo dinero y digo hostias ¿cómo que no tengo dinero? es que tengo muchos gastos no sé qué no sé cuánto de la casa me dice vamos a ver se te acaba de pagar una reforma de 70.000 pavos de la casa ¿eso es aparte de los 170.000? aparte entonces a mí de repente me flipa que no haya dinero bueno me pongo a mirar no hay dinero bien y llega marzo llega marzo y en marzo de repente me manda un mensaje mi hija por la mañana y me dice papá hay un tío en calzoncillos caminando por la casa ¿qué hago? me cojo el coche llamo yo llamando a Yuyi nadie contesta me cojo el coche me voy para allá y es cuando yo veo a esto que ya no se sabe si es hombre o mujer porque uno dice que es hombre y el otro y la otra dice que es mujer no sé lo que es bueno a ver entrevistas han fluido un día será hombre y otro día será mujer me da igual eso es marzo ¿de acuerdo? yo tengo la foto y el vídeo donde Zem me lo manda y me dice papá ¿qué hago? ella tiene 13 años ahí dicen en la entrevista que empezaron a salir en en 2024 en marzo ¿verdad? tú has visto la fiesta de la fiesta de aniversario del primer año ¿no? tú lo has visto sí, en abril está en su Instagram fiesta de primer año de aniversario pues entonces ¿por qué crees que ¿y qué es lo que pasa? que es muy inteligente ¿eh? ¿qué teoría tienes tú de por qué miente en ese dato? ¿por qué miente en la fiesta? porque yo ahí ya ahí le corto definitivamente todo y le pago 2.500 euros que es una bestialidad de dinero ¿a partir del aniversario? a partir que yo veo al maromo maroma marome vale en su casa ya puede hacer lo que quiera yo lo entiendo me parece muy bien pero digo vamos a ver si tú te pones a vivir con alguien que dice que es un hombre y yo veo que no hay dinero ya ahorrado que te pague la fiesta tu nueva pareja aparte se lo digo así digo oye yo entiendo que te he estado dando dinero pero ahora voy a empezar yo a ahorrar el dinero para los niños y para la familia que al final te digo de ese dinero que ahorro seguramente en el futuro será para pagar un centro de rehabilitación cuando la encuentre otra vez tirada por ahí también te lo digo esa es la putada de tener un familiar con este puto problema porque si hoy está muy bien hoy hoy no lo tengo controlado lo tengo controlado y mi hijo no vuelve a España porque las últimas navidades hubo otra historia de estas y no quiere volver y se ha pasado todo el verano sin volver a Tailandia porque no quiere volver ¿puedo decir que es lo que tenemos que 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 lo publicaré mañana seguramente? si tienes que Zorro le estaban diciendo que si podía entrar en este programa al otro le contactaron por Instagram y Zorro está muy cabreado y Zorro está muy dolido y yo le dije ¿quieres grabar algo? y lo grabaste tú por si acaso tenemos las declaraciones de Zorro ¿vale? mañana lo veremos y no lo has puesto porque yo no creía que iba a escalar yo le mandé un mensaje hace dos días y le dije para esto páralo déjate de hablar con absolutamente nadie y yo dejo de hablar yo sigo pidiendo dinero para pagarte pero yo no digo una puta palabra la respuesta fue un no ¿por qué? porque ya no le ofrecieron de España obviamente y se lo estará pensando y se cogerá un avión a ver yo lo de España yo lo doy por hecho o sea yo también la fuente que me la ha dicho que se lo están ofreciendo es muy fiable y es así se lo están ofreciendo y ese programa te digo yo te digo yo que si le van a dar un dinero ella va a ir ¿vale? pues mira mira lo que se está llevando ¿qué es lo que pasa? que llega un momento en el cual dices no puedo más ya está que salga toda la mierda que yo puedo ser muchas cosas yo puedo ser pues eso un mentiroso ella decía que era un mentiroso sí soy un mentiroso cuando tú vives con un alcohólico con un drogadicto tienes que ser un mentiroso por muchas razones porque tienes que proteger continuamente continuamente y he tenido la suerte de que con esa protección y con que ahora me llame todo el mundo mentiroso hijo de puta lo que quieras mis hijos han salido educados mis hijos han salido con valores y mis hijos ya van ganando su dinero poco a poco y van tirando para adelante todo eso para mí me vale al final del día cuando yo cierro esto da igual da igual y yo he hecho una petición de que vamos a hacer directos y tal y cual y hemos sacado 120.000 euros 120.000 euros que van a ir para ella que se lo fume que se lo beba que se lo snice o que se lo gaste en Bali me da igual yo lo que quiero es que por lo menos esta tierra quede a nombre de mis hijos porque la casa nada va a ser a nombre de mis hijos si no hay otras propiedades ¿no? hay más cosas pero es que da igual es que da igual es que ya eso ni lo miro no da igual coño ni lo miro es que no da igual hay un estudio hay un estudio que es una mierda hay un estudio que es una mierda que era un estudio pequeñito que es que ni lo cuento son cosas que están a nombre de ella da igual es que da igual pero es que da igual es que ni nombro la casa ni nombro no nombro nada quiero el tema de la tierra yo me concentro en el tema de la tierra y el tema de la tierra es lo que a mí me está matando.